Luis Alfredo Aarón Delgado, 35 años, por un accidente de tránsito, pues en el accidente yo iban y una bicicleta y una buseta me atropelló una de la cóndor, entonces me fracturó la cadera, la pelvis y la pierna izquierda, claro estuvieron muy pendientes de todo, sí señor, todo estuvo excelente. En la bus duré tres días, después ya me hicieron la cirugía de la cadera, de la pelvis y de acá de la pierna, y de ahí para acá la evolución ha sido excelente. Y acá en la clínica, no tengo que decir que no, todo se hizo acá. Cinco cirugías, de la cadera, la pelvis y tres cirugías de la pierna, tres cirugías plásticas. Excelente, muy contento porque todo ha sido espectacular, los médicos muy pendientes, los enfermeros, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!